Y les quiero decir a mis vecinas y vecinos de Ávila Camacho que estemos muy atentos, que estemos muy atentos porque enfrente tenemos una candidatura de Marisela Serrano Hernández, dirigente de Antorcha Campesina y que seguramente aquí Ávila Camacho es una de las zonas que debería de estar más inquieta y debería de estar más inquieta porque toda esta zona rural, toda esta zona boscosa es seguramente un nido importante para las huestes de ella. Les voy a dar simplemente algunos ejemplos para que ustedes estén atentos y no se dejen engañar. En la comunidad de Coatepec, una de las comunidades semirurales de nuestro municipio similar a Ávila Camacho y similar a Río Frío han empezado a adquirir varias hectáreas para empezar a lotificarlas y hacer colonias. Y va a venir gente que no es de aquí originaria. Va a venir gente que seguramente es de Puebla, de Oaxaca, de San Luis Potosí y que después van a ser más grande que el propio pueblo de Ávila Camacho. Así les está pasando ahora a los vecinos de Coatepec. Les quiero decir que su servidor es originario de la comunidad de Valle Verde, Nixtapaluca. Hace 35 años y ahí, hace más de 20 años, a nosotros nos quisieron arrebatar nuestro espacio público, nuestra área verde, nuestro deportivo. Y les quiero decir que también empezaron a construir casas donde era antes la fábrica de las Igrams. Nos organizamos los vecinos y los expulsamos de ahí. Y de esa fecha hasta hoy, no los hemos vuelto a dejar que entren a nuestra comunidad. Les quiero decir también que en el fraccionamiento José de la Mora y que ustedes pueden preguntar a cualquier vecino que conozcan en el fraccionamiento José de la Mora que está ahí atrás de los bomberos. Ahí, hace año y medio, el deportivo tal vez más importante del municipio de Ixtapaluca. El deportivo del fraccionamiento José de la Mora tiene alberca, tiene cancha de tenis, de fronton, de voleibol, de basquetbol, tiene un espacio para box, tiene un espacio para adultos mayores, un espacio para béisbol, un espacio para fútbol, sóccer, un espacio para basquetbol. Ese deportivo tan hermoso, con más de 50 años de historia, producto de la lucha de la Ayotla Textil y de sus trabajadores, hace año y medio ha sido tomado por esta organización. Ha sido tomado por antorcha y no se lo quiere regresar a sus legítimos propietarios, que son los vecinos del fraccionamiento José de la Mora. También les quiero decir que en la comunidad de Ixtcali, pregúntenle a los vecinos de la comunidad de Ixtcali, hace aproximadamente tres años, en la elección de autoridades auxiliares, esa delegación, después de que llegaron colonias y colonias y colonias, ahora son más pobladores de las colonias que de la unidad habitacional de Ixtcali. Y en ese sentido, ahora esta comunidad no puede acceder a su espacio de la autoridad auxiliar, no puede ni siquiera utilizar el kiosco. Nosotros les queremos decir que cuando hicimos el evento en Ixtcali, solicitamos permiso para utilizar el kiosco, y nos lo negaron, y tuvimos que hacer nuestro evento en la explanada del mercado. ¿Por qué? Porque ellos se sienten dueños de todo. Antorcha Campesina, donde llega, se siente dueña de todo. Y entonces lo que nosotros les decimos a Abila Camacho, es cuiden su bosque, cuiden su tierra. Es muy importante aquí que el comisariado ejidal escuche, y que no se deje engañar, que el comisariado ejidal esté del lado de su población, y que aquí, si están a favor de Marisela, estarían traicionando al pueblo de Abila Camacho. Lo estarían traicionando, porque esta tierra es valiosa. Aquí es el mayor, junto con Río Frío, son las tierras que tienen la mayor recarga de los mantos acuíferos, y que ustedes son el pulmón del municipio de Ixtapaluca, del municipio de Chalco. Ustedes tienen una riqueza que no, que tal vez no se evalúa muy bien. Por eso lo que nosotros vamos a hacer, en coordinación con el gobierno federal, con la CONAFOR, vamos a buscar rescatar, y que traiga dinero al bosque, para los pobladores que cuidan este bosque, que haya el recurso federal, para protección del bosque de Abila Camacho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!